La Policía Nacional de Cévaco da duro golpe a los expendedores de droga del barrio El Provenir, decomisando marihuana y piedras crack. Dichos expendedores ya la caminaban lista para su venta. No, porque a mi no me dieron nada, era una cartelante de una bestia niña. ¿Y vos hermano? Yo me llamo Elvin Javier Vargas. ¿Y te encuentro en droga? No, para nada. El error nada más es porque como vivo pegado donde mi hermana, y entonces me fui a ver una película ahí, pero a mi no me agarraron nada tampoco. Yo les enseñé todo, no me agarraron nada. ¿Y vos hermano? ¿Qué pasó? ¿Tu nombre? No, no, te encontraron droga. ¿Te encontraron el cuerpo del delito? Estabas en el punto, pero no andabas droga. No. ¿Y vos? Pero... ¿Te encontraron droga? Sí, a mi me dieron droga, a mi me dieron 30 piedras que no eran niñas, sí. Me la compró una de Managua vino y me dijo que la íbamos a media. No sé si era un señor ya viejito, ya me la compró a Managua. Me dijo que la vendiera y que íbamos a media. No sé si fue para montarme el truco, para entregar, no sé yo, pero ya... A mi me dijo que íbamos a media. ¿Por qué? Sí, pero eso fue todo, sí. A mi no me agarraron nada más. 30 piedras andaba ahí. A ese señor de Managua le dijo que íbamos a media. ¿Cómo estás sin trabajo? Pero ya que me agarraron ahí, ni modo. Estos jóvenes fueron detenidos por la Policía Nacional, donde pasarán a manos de la Fiscalía para su debido castigo, ya que esto viene a corromper a la juventud. Para TV Estelí, sigo el cual Cévaco.